¡Ya grabamos ese aviso! ¡Aaaaah! ¡No mames! ¿Qué es eso? ¡Patron! ¡Tú chingada madre! Tu chingada madre tu... ¡No está aquí sentí en el aire! ¡Lo chingada madre! ¡Te de la cámara! Tienes balas, por favor, por el gas, ¿no? No, tenía, nada mas. Tres balas tenía. Ya, la ganaste, Char. Toma, toma. Toma, Franco. ¡Toma, vámonos! Si, sí, vámonos. Tomo otra, la última. Toda la banda, la mía. Que vayan, salen bien, salen bien chidas la mía. Y la echamos que sí, la toma el coche.